Los resultados completos del béisbol en los play-offs de las grandes ligas. En el día de ayer, los Cox vencieron a los Cardenales y avanzaron. Deportes. Cox de Chicago 6, Cardenales 4. En ese partido, Starling Castro se fue de 3-0 y está batiendo 2-86. Deportes. Kelton Ketschur por fin tuvo un final feliz en los play-offs. Ketschur maniató a los Mechs y los Dodgers fuerzan a un quinto juego. Dodgers de Los Ángeles 3, Mechs 1. Deportes. En ese partido, Juan Lagares se fue de 2-1. Está batiendo 3-33. Lanzó el de Puerto Plata Bartolo Colón. Dos innings, un hit. Ponchó a 2 y efectividad bajó a 4.50. Cerró Henry, familia. Un innings perfecto. Deportes. Hoy, muerte súbita. El que perdió pa' su casa. Texas se enfrenta a Toronto a las 4 de la tarde. Hamel frente al Strokeman. Y a las 8 de la noche, los Astros frente a Kansas City. Lanza el dominicano Johnny Cueto, que va a salir a demostrar por qué fue adquirido por Kansas City. Los deportes. Recuerde entrar a mi YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana. Gracias.